Libre de hacer lo que he de sentir, libre como quiera vivir, libre, hoy me siento yo, libre, y me sentiré, libre, como palomas volando, libre, hasta que pasen los canales, yo me voy a ir, libre, a un canto, libre, como el canto, libre, y cosas buenas, libre, y aprende, libre, a valorar, libre, todo lo que yo aprendiendo, Libre, 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 libre. Libre, 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 como un paloma volando, para que no se toque. Pero yo me voy a ir a usar un lugar libre, como el ser y lo formandó, que no se pueda pasar. Y aprende a valorar todo lo que yo aprendiendo, porque no hay más de los años que me va a perder. Libre, también es hora, que la vida va a pasar con la historia de la historia. Libre, 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 libre. Libre, 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 Quiero apreciar con el que tanto se lo cantó. Para recibir mi vida se lejora, con su vida para rogando, con su vida para rogando, se agradece, sin perdonar, que la vida va a pasar con él. Por la de mamis. Libre. 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 Trae y a veces. Libre. A poderar. Libre. A contribuir. Libre. Y a perdonar. Que la vida va a pasar con él. Trae y a veces. Libre. 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 O te reconozco. Libre. 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 La vida va bastante, la victoria de la cancón. Libre, 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 libre. Libre, 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 libre pantalón. Libre, fuerte, libre, 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 libre. La vida va bastante, el fleiro de familiares, libre, libre, libre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!